Hola, buenas noches. Les voy a proporcionar los pasos necesarios para digitalizar su trabajo, el cual estaré entregando esta semana. Su trabajo ya debe estar convertido en PDF para que pueda ser cargado a la página correspondiente. Teclearán, en este caso, la palabra Flissner, en este caso yo ya lo tengo aquí en el buscador. Aparecerá dentro de esa búsqueda una de las páginas. Vamos a ir a donde dice generador de freeboard, el libro digital en línea. Le damos clic y nos estará ingresando a lo que es la página. Vamos a irnos a donde está ingresar. Nos irá, bueno, en este caso nos da varias opciones. Ingresar por Google, en este caso yo aquí ya tengo habilitado porque obviamente tengo habilitado lo que es mi cuenta. Podemos entrar por Facebook o generar alguna otra cuenta directamente en la página. En este, quienes tengan ya habilitado o el correo en Gmail, pues obviamente, bueno, en este caso vamos a acceder en uno de los medios. Nos aparecerá otra ventana correspondiente, en lo cual aquí me marca la sesión, en este caso la que yo tengo habilitado. Le doy. De ahí, obviamente me estará integrando a la página ya mencionada. Vamos, esperamos que cargue. Ya les comentaba, tenemos que tener nuestro manual ya convertido en PDF para que de alguna forma nos facilite la carga. Ya después obviamente nos aparecerá ya la página de los elementos que contiene esta aplicación o esta herramienta que nos va a permitir convertir nuestro manual a digital. Aquí donde dice en el icono superior derecho nos dice integrar un PDF, en este caso nuevo, ¿no? Entonces vamos a a cargar nuestro PDF nos marcará en este caso de donde podemos nosotros cargar el archivo. En este caso le damos cargar archivo vamos a a seleccionar donde está el archivo que estaré cargando. En este caso voy a tomar yo uno como ejemplo. En este caso ya está convertido en PDF va a tomar este como referencia ensayo de la mujer le damos a abrir y automáticamente se estará cargando y aquí se observan ya está cargando correspondiente cuando haya cargado le damos en siguiente y se desplegará nuestro documento el cual si observamos está cargando y ya observan ya está cargado nuestro PDF ya está convertido en digital si solamente ahora hace falta compartir compartir este este trabajo le vamos a dar acá en share or knock le damos y nos va a aparecer una ventanita donde dice el título aquí podemos mencionar una descripción si es este gusta y aquí nos da las las posibilidades en este caso como es una versión gratuita va a ser pública no si ustedes observan no podemos hacer las siguientes acciones debido a que pues tenemos que hacer un pago correspondiente en este caso como ya les decía en una de las clases nos permite en esta página cargar en lo máximo tres trabajos en este caso ya está en público vamos a publicar para que de alguna forma pueda estar este ya el material integrado en la página y pues aquí nos da los detalles nos brinda los detalles de nuestro trabajo la previsualización y algunos otros elementos si observamos solamente se puede descargar en un formato los demás se requieren obviamente una cuenta premium pero sin embargo aquí lo interesante es que nos va a permitir integrar la finalidad de de hacer nuestro material y pues esté disponible y pues la finalidad de del objetivo de convertir nuestro material a a digital si observan en la primera vamos a aquí es donde ustedes van a elegir copiar copiar este enlace este enlace lo van a integrar a lo que es el clarum en donde está habilitado el espacio para la entrega en este caso yo voy a tomar como referencia un una este un aula en la cual me pueda permitir hacer la carga de mi de mi material bueno vamos a ver aquí hay algunas vamos a ir a lo que es bueno aquí no no se visualiza y vamos a a ver aquí ya tenía yo alguna página cual me pudiera permitir ok aquí está yo aquí utilizo un este un aula solamente para hacerla como referencia donde me van a integrar obviamente en el espacio habilitado que ya está para que me manden en este caso el enlace le damos aquí añadir o crear en este caso vamos a enlace aquí obviamente si ustedes se dan cuenta pegarán el enlace del del cual copiaron del trabajo que me estarán presentando al hacer obviamente será añadir enlace si y obviamente cargará esperamos que cargue ahí está cargado cuando ya hayan hecho eso obviamente solamente estará vuelve en este caso entre aquí me dice volver a entregar porque pues estamos hablando que estoy integrando un trabajo dentro de un trabajo que ya había integrado entonces aquí sería entregar ya observarán será entregado o se estará este cargando el enlace correspondiente del manual al cual pues se hará la finalización de su trabajo que corresponde al cierre de este cuatrimestre pues bueno que tengan buen día y que pues esperamos no tengan ninguna duda si no estamos para servir que tengan buena semana y